Desde el descubrimiento de algo increíble en un agujero de México hasta algo asombroso y esperanzador que acaba de hacer una inteligencia artificial pasando por nuevos y extraños seres vivos que la NASA acaba de descubrir en el espacio Estas son noticias que os traigo en el día de hoy que os costará creer Me llamo Fon Ramos y espero como siempre que estéis lo mejor posible Nos trasladamos a tierras mexicanas donde ya en 2021 ocurría algo curioso y es que científicos del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR un centro público de investigación coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México se embarcaba en una curiosa expedición atravesando la Bahía de Chetumal en México justo lindando con Belice en la península de Yucatán Allí por la zona hicieron numerosas inmersiones cuando de repente vieron algo extraño y es que más o menos a unos 4 metros por debajo del nivel del mar bastante oculto a la vista se hallaba un enorme agujero que iba hasta lo más profundo de las entrañas de la Tierra efectivamente habían descubierto algo muy especial un agujero azul y muy grande sin embargo, cuando lo analizaron mejor se dieron cuenta que era mejor incluso de lo que ellos se habían imaginado ya que era un agujero muy profundo fue llamado Tam Ya, que significa aguas profundas en lengua maya y por lo que han dicho, allí había una infinidad de seres vivos y mucha diversidad marina, como corales, esponjas, moluscos, tortugas marinas e incluso tiburones sin embargo, los científicos saben que al fondo de ese agujero toda esa vida se detiene y solo queda oscuridad el caso es que ese agujero se había explorado hasta casi 300 metros de profundidad convirtiéndose, pues, hablo anteriormente, en el segundo agujero azul más profundo del mundo sin embargo, recientemente han vuelto a bajar ahí y se encontraron con una sorpresa y es que se dieron cuenta de algo que efectivamente sorprendió al mundo y es que al llevar tecnología más avanzada y reciente midieron de nuevo el agujero y se dieron cuenta que simplemente no lo podían medir porque era demasiado profundo y además, al fondo de todo, parecía que tenía una red intrincada de cuevas es decir, no es un solo agujero, se divide al fondo en cuevas así que bueno, lo que hicieron fue medir hasta donde pudieron que fueron 420 metros y catalogaron este agujero azul como el más profundo del mundo así que a partir de ahora, el agujero azul más profundo del mundo está en México efectivamente, los científicos creen que mucho más abajo hay una red de cuevas submarinas increíbles pero es muy arriesgado bajar por lo que no pudieron ir más abajo se cree que al fondo puede haber el contraste de encontrar criaturas nuevas y otras que quedaron fulminadas por la falta de oxígeno y el pH del agua muy ácido por lo que el fondo es un lugar árido y si existe vida, será muy extraña y nueva quién sabe lo que descubriremos en un futuro en ese agujero que ya es el más profundo del mundo y ahora continuamos con la inteligencia artificial que hoy en día es muy importante ya lo usamos, bueno, para absolutamente todo para componer música para, bueno, examinar artículos para hacer dibujos obtener incluso recetas de cocina y, bueno, un sinfín de utilidades pero, ¿os imagináis conseguir la cura de una horrible enfermedad gracias a que una inteligencia artificial encontró una misteriosa combinación de moléculas extrañas? pues no lo imaginéis más se acaba de descubrir la empresa que ha descubierto esto se llama Profluent Bio y ha conseguido crear un sistema que puede editar genes humanos pero poco después de crear y diseñar ese sistema basado en inteligencia artificial se dieron cuenta y sin saber muy bien cómo lo hace de que la inteligencia artificial comenzaba a crear una variedad de curas personalizadas para enfermedades mediante el desarrollo de moléculas que nunca han existido en la naturaleza y todo gracias a que le introdujeron una gran base de datos con más de 5 millones de proteínas asociadas a la edición genética y ojo porque entre las posibles curas que se están barajando entran una multitud de enfermedades hereditarias e incluso la ceguera por lo que esta inteligencia artificial que será en el futuro de código abierto podría diseñar fármacos nuevos que ni siquiera están en la naturaleza y combinarlos para curar enfermedades de hecho incluso se cree que podría descodificar el lenguaje de la vida y variar el ADN de formas inimaginables para curar enfermedades en personas e incluso curar enfermedades muy raras Ali Madani director ejecutivo de Profluent Bio dijo el intento de editar el ADN humano con un sistema biológico diseñado por inteligencia artificial fue un logro científico las moléculas no existen en la naturaleza a diferencia de tecnologías anteriores de edición genética como CRI-SPR nuestro objetivo es fomentar el uso de inteligencia artificial para la investigación ética y el uso comercial particularmente en el desarrollo de medicamentos que aprovechan CRI-SPR el descubrimiento científico innovador que se está utilizando en el desarrollo de nuevos tratamientos para innumerables enfermedades el equipo ha probado estas moléculas en células humanas y adivináis que funciona así que esto abrirá la puerta a futuras investigaciones en este campo y desde luego podría dar esperanza a muchísimas personas que están enfermas y que no ven luz al final del túnel y ahora nos vamos a un lugar que no está muy lejano en el espacio la Estación Espacial Internacional ya que allí la NASA acaba de encontrar seres vivos nuevos y extraños hablamos de cepas de la bacteria Enterobacter bugandensis que han mutado de múltiples maneras desde 2018 hasta ahora para volverse genética y funcionalmente distintas de la Enterobacter bugandensis original las bacterias han encontrado nichos en la Estación Espacial Internacional y dado que pueden evolucionar con bastante rapidez se observó que una especie se diferenciaba de sus contrapartes terrestres esta bacteria es conocida por ser resistente a múltiples medicamentos lo que significa que varios tratamientos con antibióticos ya no son efectivos contra esta bacteria por eso es importante comprender cómo evoluciona los científicos de la NASA que han estudiado este ser vivo se quedaron impactados por la capacidad de evolución y mutación que tiene esta bacteria convirtiéndola en todo un peligro la NASA dijo en su artículo sobre esto los resultados del estudio indican que, bajo estrés las cepas aisladas de la Estación Espacial Internacional mutaron y se volvieron genética y funcionalmente distintas en comparación con sus homólogas de la Tierra las cepas pudieron persistir de manera viable en la Estación Espacial Internacional a lo largo del tiempo en cantidades significativas así mismo pues nos preguntamos ¿cómo esta bacteria pudo desarrollarse tan deprisa evolucionar de esa forma tan rápida en un entorno que bueno tiene microgravedad alta radiación y elevado dióxido de carbono si es verdad que estas bacterias resisten todo esto ¿no podrían existir bajo Tierra en Marte? y hasta aquí este interesante programa de hoy ya sabéis podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook sed muy buenos y nos vemos hasta la próxima